Hemos de los Huesos Hemos de los Huesos Cuando pueda ser hacerte una hora a la gente ¿Por qué haría lo que es? ¿Tenemos o no? ¿Tenemos? ¿Cuál es el hueso? ¿No? Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue un poco para que lo que les hechas de la fruta Y los con ellos ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿Estás bien? No, no, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!